En primer lugar, gracias a Creative Mornings por invitarme y gracias a todos vosotros por venir un viernes por la mañana y voy a compartir con vosotros la triste situación de las mujeres y la tecnología. Yo creo que en la profesión creativa hay más igualdad de género que en el contexto tecnológico y como todos trabajáis en temas creativos pues he pensado que era un buen tema para proponeros retos y ver si se nos ocurren soluciones creativas para intentar mejorar la situación. Antes de entrar en materia quería contextualizar el tema de la tecnología y las mujeres más a nivel global. Entonces, en primer lugar vivimos en un mundo que envejece, donde muy pronto habrá más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años y este mundo que envejece en realidad favorece a las mujeres porque normalmente las mujeres vivimos más que los hombres, la expectativa de vida es superior con lo que podríamos pensar que habrá más mujeres que hombres en un futuro. Obviamente vivimos en un mundo móvil, el móvil es el dispositivo tecnológico con más adopción en la historia de la humanidad y que realmente está transformando nuestra vida. Como ilustra esta foto en la que todas estas mujeres vinieron a ver a Hillary Clinton pero ninguna la vio porque se estaban haciendo un selfie con ella. Vivimos en un mundo del Internet de las Cosas donde se espera que haya más de 5.000 millones de dispositivos conectados, de manera que el número de dispositivos conectados por persona está pasando de 0,08 a nivel mundial en el 2003 a más de 6 en el 2020, que es un crecimiento realmente exponencial. Y cada vez más los objetos físicos están dotados de tecnología y de sensores y de comunicación para de alguna manera unir el mundo digital con el mundo físico. Vivimos en un mundo realmente de lo que se conoce como social media. Como ya sabéis el país más grande del mundo no es China sino que es Facebook y es un país que tiene apenas 12 o 13 años y esto es un fenómeno sin precedentes en la historia de la humanidad. Y también vivimos en un mundo global donde estamos más conectados que nunca en nuestra historia, tanto a nivel digital como a nivel físico. En este contexto y en este mundo que realmente es tan tecnológico y donde la tecnología impregna todos los ámbitos de la vida, la pregunta es, bueno, ¿dónde estamos las mujeres? Y la realidad es que las mujeres no estamos. Esta es una foto del equipo ganador del DARPA Challenge de robótica, no sé si es el del año pasado. Como podéis ver no hay ni una sola chica en el equipo ganador y de hecho en todos los equipos que participaron en el reto, pues casi un 95% de los equipos eran exclusivamente formados por hombres. La situación es muy alarmante y hay diferentes motivos por los que tenemos esta situación que es lo que voy a compartir con vosotros. Si miramos el porcentaje de graduados femeninas en diferentes carreras desde los años 70, como veis en la gran mayoría de las carreras el número de chicas ha ido aumentando o ha estado estable en el tiempo y las dos carreras con un porcentaje de chicas muy inferior al resto de carreras son la informática y las ingenierías. Y lo que es curioso, si miráis la gráfica gris, que es la de informática, es que en los años 80, de hecho hubo un momento álgido en el contexto de la presencia de las mujeres en la informática donde se superó el 30% y algo pasó a partir de los años 80 en los que esta situación ha ido decayendo dramáticamente y ahora estamos en tornando en algunas facultades a un 10%, como por ejemplo la facultad de informática de la UPM. Es una realidad muy triste que quizás no es conocida y por eso quería compartirlo con vosotros. Solamente un 12% de los ingenieros o un 26% de los profesionales, incluyendo no ingenieros, en empresas tecnológicas son mujeres, pero en este 26% hay que tener en cuenta que incluyen mujeres que trabajan en departamentos de marketing o en departamentos que no son exactamente técnicos. Y como he comentado antes, desde los años 80, los porcentajes de mujeres en la informática han descendido alarmantemente. Si miramos a nivel global el porcentaje de mujeres en empresas tecnológicas, y estos son datos del año pasado, la gráfica más alta, la de color así como salmón, es el porcentaje de la plantilla total, donde vemos que es mucho menos de un 50%, pero está en torno a un 30% en media. Sin embargo, cuando miramos el porcentaje de mujeres que tienen trabajos en posiciones técnicas en estas empresas tecnológicas, que son las barras rojas, vemos que los porcentajes están en torno a un 20%. ¿Y por qué? Incluso si miramos todas las competencias, no solamente la carrera técnica, tenemos en empresas tecnológicas menos de un 30% de mujeres. Es difícil dar una única razón, pero hay una explicación curiosa desde el punto de vista de la psicología humana, y es que cuando tienes una minoría, y en este caso serían las mujeres, normalmente hasta tener un 30% de esa minoría es aceptable para la mayoría. Entonces, un motivo puede ser en el que la mayoría se siente cómoda teniendo como mucho un 30% de representación de esta minoría. Otro potencial motivo es que con un 30% aproximadamente siempre tienes una mujer en casi todas las reuniones importantes, con lo que para las estadísticas de diversidad, pues siempre puedes decir que has tenido diversidad en las reuniones. Entonces, por una parte tenemos muy pocas mujeres que eligen estudiar carreras técnicas y tenemos muy pocas mujeres que trabajan en empresas tecnológicas en posiciones técnicas. Y además, el siguiente factor es que un porcentaje muy alto de mujeres dejan las empresas tecnológicas y dejan la carrera profesional técnica para cambiar de orientación profesional. De hecho, casi un 60% de las mujeres que están trabajando en empresas tecnológicas las dejan, pero no las dejan porque dejan de trabajar, las dejan porque deciden dejar la industria y orientarse a otro tipo de trabajo, lo cual es otro factor muy preocupante. Si miramos en el contexto de las startups, donde obviamente en el sector tecnológico hay muchas startups, la situación también es muy triste. Un 70% de las startups no tienen ninguna mujer en su consejo de dirección y más de la mitad no tienen ninguna mujer en ninguna posición de liderazgo. Y si miramos en el contexto de las startups que tienen financiación de venture capitalists, menos de un 5% de estas startups están dirigidas por mujeres. Entonces, el resto de la presentación voy a compartir con vosotros algunos motivos que creo que son fundamentales por los que hay tan pocas mujeres y terminaré con algunas ideas, algunas acciones que creo que todos podemos tomar para mejorar la situación. Con relación a por qué hay tan pocas mujeres, yo creo que hay cuatro motivos muy importantes y también difíciles de abordar. En primer lugar, los estereotipos y la imagen de las ingenierías y de la informática no son atractivos para las chicas y para las mujeres. En segundo lugar, hay numerosos sesgos de género, gran parte de ellos inconscientes, pero que afectan negativamente a las mujeres. También hay factores con relación a la falta de reconocimiento y la visibilidad de las mujeres. Y finalmente, hay un factor muy importante en el contexto de la cultura de las empresas tecnológicas y lo que se conoce como la cultura programmer. Si miramos a los estereotipos y la imagen de la tecnología y de las carreras tecnológicas, realmente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana estamos bombardeados por estereotipos que no fomentan y que no muestran ningún tipo de imagen atractiva para las chicas en todos los ámbitos. Por ejemplo, si miramos las películas, y este es el último estudio del Centro para el Estudio de las Mujeres en la televisión y en las películas, pues todavía hoy, y esto no tiene nada que ver con la tecnología, el porcentaje de películas que tienen personajes principales masculinos es muy superior a femeninos. Básicamente dos tercios, un tercio. Todavía hoy, películas de cualquier tipo, no solamente películas tecnológicas. Por supuesto, si nos centramos en películas tecnológicas y pensamos en los personajes que son los hackers o que son los programadores o que son los ingenieros en las películas, es raro encontrar una película donde este personaje no está representado por un estereotipo como el programador Dennis Nedry de Jurassic Park. Una persona, o por supuesto un hombre muy desordenado, que está en una cueva, en un sótano, que tiene pocas habilidades sociales, que se pasa el día comiendo comida basura, bebiendo soda y demás. Pero no solamente es esta película, son numerosas películas y numerosas series de televisión donde se está reforzando este estereotipo de que los programadores o los ingenieros son hombres. Si miramos los libros y los juguetes, la situación, desgraciadamente, no es mucho mejor. Hoy en día, si vais a Toys R Us o a cualquier juguetería, esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos pasillos rosas donde las etiquetas son cocinar y limpiar y nos encontramos pasillos azules donde las etiquetas son aprender, tecnología, construir cosas. Este es un ejemplo de un folleto de Toys R Us donde para las niñas, como podéis ver, lo que les enseñan son princesas, animalitos electrónicos, casitas de muñecas y los niños tienen temas de construcciones, de ciencia y demás. Entonces, desde que nacen, básicamente, los niños están siendo expuestos a este tipo de estereotipación de género que, obviamente, no ayuda a hacerles creer que son capaces de hacer cualquier cosa. La situación con los libros tampoco es, desgraciadamente, mucho mejor. Hay una colección de libros que os recomiendo porque no tiene desperdicio de los años, creo que es de los años 70-80, que son libros sobre los papeles de los niños y las niñas en la sociedad. Y esta es una página de este libro donde dice los niños inventan cosas y las niñas utilizan las cosas que los niños inventan. Podemos pensar, bueno, esto es algo de hace una generación o dos generaciones, pero, desgraciadamente, si vamos a, de nuevo, librerías o a tiendas de juguetes que vendes libros, esto es lo que nos encontramos. A las niñas les venden libros de cómo ser muy guapas y a los niños les venden libros de cómo ser inteligentes. O a las niñas dibujan un cerebro de una niña y lo que está en el cerebro de la niña es la moda, el arte, las cosas de la casa, etcétera, y lo que está en el cerebro del niño son los coches, la tecnología, los dispositivos, etcétera. De nuevo, esto es hoy. Estas son fotos de hoy, de cualquier librería o tienda de juguetes que venda libros. Estos son americanos, pero realmente con la globalización aquí en Europa es similar. El siguiente reto son los sesgos de género. Un sesgo es una diferencia injusta en la percepción que se tiene sobre algo, y en este contexto sería sobre hombres y mujeres, donde hay una divergencia entre los hechos y la percepción que se tiene de esos. Y en el contexto de los sesgos de género, lo que quiere decir es que a las mujeres se las evalúa o se les atribuye características que son significativamente inferiores a las de los hombres, pero que no tienen ningún tipo de evidencia científica para hacerlo, y se hace de una manera sistemática. Os voy a compartir con vosotros algunos ejemplos de algunos estudios científicos donde se han demostrado la existencia de estos sesgos de género, y a lo mejor ya conocéis algunos de estos estudios. El primer estudio que quería compartir es este estudio del año 99, que se llama Karen versus Brian, y que realmente fue muy sorprendente los resultados que se obtuvieron. Lo que se hizo fue un estudio donde se cogieron equipos de profesores de psicología, en particular los comités de búsqueda de profesores de psicología, y estos comités tenían que evaluar candidatos para una posición nueva de assistant professor en psicología. Entonces, a estos profesores les dieron unos dosieres que eran idénticos, totalmente idénticos, donde lo único que cambiaron es que el candidato o se llamaba Karen o se llamaba Brian. Y lo que querían estudiar en este estudio era si efectivamente había algún tipo de sesgo de género, si simplemente porque el nombre fuese Karen o el nombre fuese Brian, y estamos hablando de una disciplina dominada por las mujeres, porque la psicología es una de las carreras donde el porcentaje de mujeres es más alto que el de hombres, pero pues aún así lo que querían ver era si había algún tipo de preferencia por algún género, a pesar de que los currículums y todo era absolutamente idéntico. Y lo que encontró este estudio es que los comités prefirieron contratar el doble de veces a Brian que a Karen, aunque tenían exactamente el mismo currículum. Y cuando hicieron este mismo estudio, pero para una posición más senior, en lugar de ser assistant professor, era tenure, era un profesor que ya tuviese lo que se conoce como tenure en Estados Unidos, cuatro veces más frecuentemente demostraban algún tipo de reparo con relación a contratar a Karen versus contratar a Brian. Y lo que es interesante es que es un fenómeno que afecta tanto a hombres como a mujeres. Tanto los hombres como las mujeres prefirieron contratar a Brian que contratar a Karen, aunque tenían exactamente el mismo currículum, no había ni una sola diferencia salvo el nombre. Y de hecho los comentarios que hacían con relación a Karen, no los hacían con relación a Brian y eran muy curiosos, porque decían, bueno, la verdad es que tendríamos que ver la charla de Karen, porque no estamos seguros que realmente sea una buena candidata, no podemos evaluarla si no sabemos cómo da clase, tendríamos que ver si realmente publicó todo lo que dice que publicó, si realmente consiguió la financiación por sí misma. Entonces tenían una serie de dudas con relación a la calidad de los resultados de Karen, que no demostraron en ningún momento con relación a Brian, aunque tenían exactamente el mismo currículum. Este estudio es del año 99, podemos pensar que han pasado muchas cosas desde el 99, que la sociedad ha evolucionado mucho. Pero quería compartir con vosotros un estudio más reciente del 2012, donde se encontraron los mismos sesgos de género. Este fue un estudio, lo que se conoce como double blind, donde no se sabía absolutamente nada, salvo el género de los candidatos, había 127 candidatos, y se evaluaron, era todo idéntico, salvo el género, y de nuevo, tanto hombres como mujeres dieron peores calificaciones a los trabajos de las mujeres, aunque eran idénticos a los trabajos de los hombres. Y de hecho, las mujeres, a los que tenían nombre femenino, las definían como menos competentes, menos contratables, les ofrecían, porque esto eran unos estudiantes, estaban evaluando unos estudiantes que se suponía que ya habían terminado y que estaban buscando trabajo, les ofrecían hasta un 40%, un salario más bajo que a los hombres teniendo exactamente el mismo currículo. Entonces, la situación que tenemos con relación a los sesgos de género está un poco reflejada en esta viñeta, donde dice, lo siento, pero no eres el hombre adecuado para este trabajo. Hoy en día, este otro estudio era del 2012, si miramos el 2017, el sesgo de género todavía persiste. Este es un estudio muy grande de este año, donde han entrevistado a personas que trabajan en empresas tecnológicas, a mujeres, y el 27% de las entrevistadas afirma que normalmente en su vida diaria, con frecuencia, viven situaciones de sesgo de género. Y solamente un 8% afirma no haber experimentado nunca ningún tipo de sesgo de género. Otro reto es la falta de reconocimiento y de visibilidad. Uno de los áreas más populares en el contexto de la falta de reconocimiento es lo que se conoce como la brecha salarial de género, donde está documentado que no solamente en empresas tecnológicas, sino en todo tipo de carreras, las mujeres sistemáticamente ganan menos que los hombres haciendo exactamente el mismo trabajo. Y en el contexto de las empresas tecnológicas y en posiciones científicas, por cada dólar que gana un hombre, una mujer haciendo exactamente lo mismo gana 0,86 dólares. Pero más allá de los salarios, también tenemos una situación de falta de reconocimiento de las mujeres. Si miramos el número de mujeres que han recibido algún tipo de premio o algún tipo de reconocimiento y que trabajan en carreras lo que se conoce como STEM, Science, Technology, Engineering and Math, el número de premios es solamente un 50% y a veces un tercio o un cuarto de lo que tendría que ser si miramos el número de mujeres que trabajan en estos campos. Y os voy a dar algunos ejemplos. El primer ejemplo es de lo que se conoce como el Turing Award, que es como si fuese el premio Nobel, pero de informática, porque no hay premio Nobel de informática. Este es un premio que existe desde el año 1966 y desde su existencia solamente se ha dado a dos mujeres, a Frances Allen y a Barbara Lyskov, lo cual obviamente está muy por debajo del porcentaje de mujeres que trabajan o que son investigadoras en informática, que aunque es bajo es obviamente mucho más alto que solamente dárselo a dos mujeres en los últimos 50 años. Si miramos genética, un 25% de los doctorados en genética son para mujeres, sin embargo, solamente un 6% de las mujeres que son investigadoras en este campo obtienen algún tipo de premio. Si miramos en matemáticas, un 13% de las mujeres se doctoran en matemáticas, pero solamente un 4% de ellas reciben algún tipo de premio. De hecho, el premio Nobel de matemáticas, el equivalente que se llama The Fields Medal, igual habéis oído hablar de él, se concede desde 1936 y desde 1936 solo se ha otorgado a una mujer recientemente, hace un par de años, a Mariam Mirsakani que desgraciadamente falleció hace dos o tres días, no sé si lo leísteis en la prensa, era una matemática, realmente un genio de las matemáticas que estaba en la Universidad de Stanford de origen iraní. Y finalmente, el último reto es el reto de la cultura, la cultura de las empresas de software en particular, las empresas tecnológicas, y es la cultura que se conoce como programmer, que es una palabra que surge de la combinación de brother y programmer. la cultura de brother viene de la cultura de lo que son las fraternities en Estados Unidos, estos como colegios mayores donde, que son solo de chicos y donde hay una cultura muy cerrada, muy realmente misógina en el contexto de estos colegios mayores, no de estos fraternities. Si trasladamos esa cultura al contexto del software y de los programadores, es lo que llamamos programmer. Me imagino que esto quizás es la parte más conocida de los retos o del contexto del género en las industrias tecnológicas porque han aparecido muchos artículos en prensa sobre el sexismo en las empresas tecnológicas y por qué las mujeres se van de las empresas tecnológicas. Como os he dicho, un 56% de las mujeres que trabajan en empresas tecnológicas las dejan y uno de los principales motivos es la cultura que realmente es muy agresiva contra las mujeres y entonces deciden dejarlo. Y hay numerosos ejemplos de artículos de comportamientos sexistas por parte de CEOs de startups, por parte de venture capitalists, etc. No quiero aburriros, quizás uno de los más famosos es el de Travis Kalanick de Uber que finalmente se ha ido pero realmente el número de artículos en los últimos meses es espectacular. Incluso en Google donde están siendo ahora investigados por unas alegaciones de sexismo en el entorno de trabajo. Hay un estudio reciente de este año del 2017 del Centro Capor sobre las mujeres, bueno, no solo las mujeres, las personas que dejan las empresas tecnológicas y por qué las dejan y uno de los principales motivos es la cultura. De hecho, en el 40% de los casos de la gente que se marchaba de la industria tecnológica decían que era por temas de abuso y de bullying que sufrían en el entorno del trabajo. Finalmente, antes de proponer algunas ideas de algunas soluciones quería resumirlo con estas respuestas de esta encuesta también reciente de este año donde entrevistaron a mujeres que trabajaban en empresas tecnológicas y les preguntaron cuáles eran las principales barreras con las que se enfrentaban. Y estas son respuestas self-reported por parte de mujeres que trabajan en empresas tecnológicas y entonces hablaban de la falta de mentores, de la falta de modelos, de los sesgos de género, de la desigualdad con relación a oportunidades que es la falta de reconocimiento y de los desequilibrios en la paga y la brecha salarial que también es falta de reconocimiento. Entonces, por una parte tenemos un mundo tecnológico, por otra parte tenemos una gran falta de mujeres en este mundo tan tecnológico y finalmente también tenemos mucha evidencia de que la diversidad enriquece y que los equipos son sin duda más innovadores y crean soluciones más relevantes para un conjunto más amplio de la población cuando esos equipos son diversos desde todos los puntos de vista pero también desde el punto de vista de la diversidad de género. Entonces, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros los que trabajamos y los que no trabajamos en empresas tecnológicas para poder cambiar esta situación y mejorar? Y creo que aquí hay varias líneas de acción que quería compartir con vosotros. Tenemos líneas de acción para los niños y las niñas y los adolescentes y líneas de acción para las personas que ya están trabajando para las profesionales que ya están trabajando en empresas tecnológicas. La primera línea de acción que creo que ayudaría mucho es el implementar un currículum de pensamiento computacional en los colegios a partir de los cinco años donde, de la misma manera que enseñamos a leer y a escribir, enseñemos a los niños lo que se conoce como pensamiento computacional que es la disciplina que abarca un conjunto de competencias relacionadas con el conocimiento de cómo funciona la tecnología y que incluye programación, incluye pensamiento algorítmico, incluye entender qué son datos, cómo se analizan los datos, estadística, incluye temas de hardware y también obviamente temas de redes, comunicaciones, internet y demás. Yo creo que si democratizamos la educación en pensamiento computacional, conseguiremos que la tecnología no tenga género porque todos los niños por igual estudiarían temas tecnológicos desde pequeños y de la misma manera que nadie piensa que leer es de chicas o es de chicos, pues no pensarían que saber de tecnología es de chicas o de chicos. En este contexto si os interesa este tema he participado recientemente en un libro que se llama Los nativos digitales no existen porque creo que tenemos una mala percepción sobre el conocimiento tecnológico que tienen los niños en los adolescentes y confundimos el hecho de que no puedan vivir sin su móvil y siempre estén usando tecnología con el hecho de que realmente sepan cómo funciona esa tecnología y entiendan que puedan utilizarla para resolver problemas. El segundo área, la segunda acción que podemos hacer es educar más en ciencia y tecnología no solamente a nivel formal en los colegios sino también haciendo más divulgación científica. Si miramos las noticias más leídas en el mundo esto creo que es del año pasado desgraciadamente no hay ni una sola noticia relacionada con temas científicos o tecnológicos. Están cosas de yo me preguntaba por qué no estoy muerta me ha costado mucho dinero tener huevos unas noticias que generalmente a mí me sorprende el hecho de que estas sean las noticias más leídas a nivel nacional y no solamente yo muchas otras personas en el contexto científico pensamos que hay una brecha muy grande entre el conocimiento que tiene el público en general con relación a temas científicos tecnológicos y la realidad de dónde estamos este mundo tan tecnológico en el que vivimos. La siguiente acción está relacionada con dar visibilidad a mujeres que trabajan en tecnología que ayudará muchísimo para derribar estereotipos. En los últimos dos o tres años la verdad es que han aparecido muchas iniciativas para dar más visibilidad a las mujeres que trabajan en empresas tecnológicas o que hacen investigación tecnológica y para también reconocer su trabajo y hay iniciativas de todo tipo tanto premios como asociaciones como acciones para chicas en institutos acciones para niñas etcétera. Con lo que en este área creo que estamos tomando vamos en el buen camino pero todavía hay mucho camino por recorrer porque uno de los retos es que muchas de estas acciones son acciones muy pequeñitas que tienen un alcance muy reducido y realmente no hay una acción de más envergadura a nivel nacional o a nivel incluso europeo que pueda tener más fuerza. Con relación a los sesgos de género creo que tendríamos que realmente hacer un esfuerzo para hacer evaluaciones donde no haya información de género y quería compartir con vosotros un caso de éxito en el contexto de las filarmónicas y de las orquestas profesionales. No sé si esto lo sabéis pero en los años 70 había muy pocas mujeres en las orquestas profesionales de hecho había un 5% de mujeres y se pensaba que el concepto de ser un virtuoso musical era algo que era de hombres y cuando una orquesta tenía demasiadas mujeres pensaban que la orquesta sonaba mal y que no era algo de mujeres. Entonces esto empezó creo que con la filarmónica de Viena me parece pero se ha extendido a todas las filarmónicas introdujeron una idea que era la de hacer audiciones ciegas donde se pone una pantalla no sé si alguno de vosotros toca algún instrumento o está en alguna orquesta pero esto es algo y si lo hacéis lo conoceréis es algo que se hace en prácticamente todas las orquestas profesionales se pone una pantalla entre el músico y los jueces de manera que los jueces no tienen ni idea de quién es esa persona que está tocando ni del género ni de la raza ni de nada y con esta técnica donde se intenta eliminar cualquier tipo de sesgo de género o también de sesgo de razas el aumento de las mujeres ha superado muchísimo y de hecho básicamente está equilibrado entre un 50 y un 50 los que superan esta audición preliminar simplemente por hacer la audición ciega entonces yo creo que en el contexto de procesos de selección o procesos de promoción podría ser interesante intentar aplicar algo así donde simplemente se evalúe lo que ha hecho una persona pero no necesariamente se sepa si esa persona es un hombre o una mujer todas estas acciones yo creo que son positivas para niños para adolescentes para el público en general pero hay acciones específicas que pueden ser muy positivas para ayudar a mujeres que ya están en carreras tecnológicas en ese contexto yo creo que por ejemplo voy a compartir con vosotros cuatro o cinco ideas la primera idea que ya se está utilizando en algunos laboratorios de investigación es obligar a que posiciones de liderazgo como mínimo tengan una candidata competitiva si no hay una candidata femenina competitiva la posición se declara desierta es decir si hay un laboratorio o hay un centro que tiene una posición de director de investigación o directora requieren que como mínimo haya una chica una candidata que se presente a ese puesto porque lo que está pasando es que ni siquiera hay candidatas es que el pool por sobre el que elegir son todo hombres entonces pues eligen a un hombre porque no hay candidatas y con esta pequeño requisito de que al menos haya una candidata obliga a que los profesores o los mentores o los jefes y jefas de chicas las animen a que se presenten a estas posiciones y simplemente haciendo esto en los laboratorios que lo aplican han conseguido contratar a muchísimas más mujeres en posiciones de liderazgo creo que es muy importante que haya redes de apoyo y redes de mentoring para las mujeres porque aunque seamos pocas no estamos solas y es importante el apoyarnos las unas a las otras y el mentoring no tiene por qué ser solo de chicas también puede haber obviamente hombres que ayuden a hacer el mentoring creo que sería muy importante premiar la diversidad no solamente premiar a lo mejor los objetivos conseguidos sino premiar la manera de cómo se consiguen esos objetivos y premiar actitudes y culturas que sean inclusivas y que fomenten la diversidad realmente esto es algo que ya sucede en el contexto de las empresas tecnológicas y creo que es una gran ventaja y es la flexibilidad laboral los que trabajamos con tecnología tenemos la ventaja de que gran parte de nuestro trabajo podemos hacerlo desde cualquier lugar de hecho yo trabajo desde casa y los equipos con los que trabajo están básicamente en todos los continentes del mundo en Estados Unidos en países de Europa en África en Asia y podemos colaborar remotamente usando tecnología y finalmente creo que es muy importante que las organizaciones y tanto desde el punto de vista de un equipo y el jefe o la jefa del equipo hasta el presidente o presidenta de la organización que hagan un esfuerzo para dar visibilidad al trabajo que hacen las mujeres porque normalmente las mujeres tienden a hacer mucho menos autopromoción de lo que consiguen y de lo que hacen que los hombres entonces muchas veces están en la sombra y hacen grandes cosas pero ni siquiera se sabe que las han hecho ellas y para terminar simplemente quería apelar a vuestra creatividad y a vuestra imaginación para hacer una llamada a decir todos realmente podemos contribuir a mejorar esta situación todos conocéis a chicas obviamente hay chicas en la audiencia todos conocéis a niñas conocéis a adolescentes conocéis a padres de niñas a padres de adolescentes y madres profesores profesoras y me gustaría que les animaseis a que realmente consideren estudiar una carrera técnica que ayudéis a derribar estos estereotipos que realmente no se corresponden con la realidad y en vuestro entorno laboral que ayudéis a fomentar una cultura de más diversidad de género porque realmente el mundo necesita más diversidad de género en el contexto tecnológico y es algo urgente que tenemos que actuar ya mismo y con esto ya termino gracias bueno me llamo Silvia soy antropóloga nada que ver y trabajo haciendo planes de igualdad en las empresas entonces lo que estás diciendo es todo muy familiar lo que decías de la educación para mí es fundamental es igual que hagan informática en el colegio todavía las niñas y los niños son socializados diferente incluso cuando tienen las clases de informática entonces tenemos un problema de que lo que hemos de cambiar es el modelo patriarcal de educación y hasta que no combatamos eso estamos mal hay una ley de coeducación que no se aplica tenemos una ley de igualdad que no se aplica mientras no aplicando todas estas normas que decimos no pase nada las empresas siguen haciendo lo que quieran entonces hay empresarios que me han dicho yo me paso la ley de igualdad por el forro nadie me va a sancionar por contratar a quien yo quiera entonces es igual que tú tengas un plan de igualdad que se convierte en ley en el momento que forma parte de un convenio colectivo que diga que en caso de currículos equivalentes iguales equivalentes de una mujer y un hombre se contratará el sexo menos representado cuando si no lo haces no pasa absolutamente nada entonces yo creo que hay que avanzar un poco en que el marco legal sea mucho más vinculante y sea mucho más sancionador porque es que lo veo difícil o sea por dinámica propia las cosas no van a cambiar calculábamos decenios en el tema de la brecha salarial y no pasa nada porque no se actúa para modificar estas situaciones y luego otro tema que me parece interesante es el tema de la flexibilidad yo creo que la conciliación es la gran trampa de las mujeres porque la flexibilidad lo que nos hace es poder cumplir de una manera dijéramos más cómoda con todo lo que se supone que tenemos que hacer entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia la corresponsabilidad es decir mientras los hombres no asuman la parte del ámbito doméstico de la crianza que les toca la conciliación o la flexibilidad nos convierte nos revictimizan porque al final tú dices conciliación si miras todos los todos los diagnósticos de muchas empresas que he hecho la conciliación en el 90% de los casos quien se toma los permisos quien reduce jornada quien flexibiliza son las mujeres de hecho hay hombres que todavía ni se quiera se toman la baja de paternidad a la que tienen derecho estoy de acuerdo contigo por eso por eso un poco mi apelación a todo el mundo porque realmente todos podemos contribuir todos interaccionamos tanto con hombres como mujeres todos actuamos y yo creo que si tenemos una mayor conocimiento de esta situación una mayor concienciación de la importancia de la diversidad y tenemos una mayor sensibilidad yo creo que todos podemos contribuir a mejorar la situación totalmente comparto todas tus observaciones y realmente es un problema como he dicho son factores muy complejos y son factores difíciles de resolver en el corto plazo pero no por ello no tenemos que dejar de actuar porque si no nunca pasaría nada y también creo en el poder de cada persona para aportar su granito de arena porque una pequeña acción realmente puede dar ejemplo yo puedo compartir experiencias mías de cosas que he hecho que yo no sabía que se podían hacer y que no tenía ningún role model y que no tenía nadie como referencia para hacerlas pero que me han ayudado mucho profesionalmente para poder seguir creciendo profesionalmente sin pensar que a lo mejor estaban en una situación en la que no tenía ninguna opción o no tenía no iba a ser capaz de hacerlo entonces yo creo que es importante también como he dicho que dar visibilidad a casos de éxito dar visibilidad a mujeres que están haciendo grandes cosas y que a lo mejor no están dedicando ningún tipo de esfuerzo para dar esa visibilidad pero hay gente que lo sabe que lo están haciendo y ayudarlas a que tengan esa visibilidad estoy totalmente de acuerdo contigo con relación a la baja paternal creo que debería ser obligatoria para padres y madres porque efectivamente si no al final lo que sucede es exactamente lo que tú dices que el coste profesional de tener hijos es desigual para hombres que para mujeres porque desgraciadamente los hombres no se cogen la baja paternal y yo pienso que debería ser algo que todo el mundo debería acogerse porque los hijos son tan hijos del padre como de la madre y se benefician de estar con el padre tanto como de estar con la madre hola Nuria mucho gusto mi nombre es Sara yo hace poco participé en una startup que ahora vivimos en el mundo de las startups creo que sería interesante en este tema fui a varios eventos de startups donde hacen pitches y buscan inversores y tal y la única startup que tenía una CEO o mujer era en la que yo estaba y lo interesante de la startup en la que estaba era que precisamente se buscaba que hubiera igualdad empezaron a contratar más y más mujeres pero más por la iniciativa de que la dueña era mujer y algo que alguna oportunidad que se me haría interesante de poder cambiar en esta era en la que estamos viviendo sería que así como muchos inversores te piden que tengas alguna meta algo económico bien o que tengas perfiles técnicos a veces los inversores te piden ciertas cosas en las startups sería interesante que se pidieran requisitos de igualdad de género así que estas nuevas empresas que apenas van haciendo que ya se pueden ir formando desde cero que empiecen con un buen pie Sí, estoy de acuerdo contigo Sí, es lo que comentaba aquí con premiar la diversidad que no solamente se valore objetivos cuantitativos sino que la cultura forme parte fundamental de esa valoración en el contexto tecnológico está claro os lo he dicho un 56% de las mujeres en empresas tecnológicas se van después de haber estudiado una carrera técnica siendo minoría después de haber hecho un doctorado muchas veces siendo absoluta minoría después de haber trabajado duramente al cabo de aproximadamente 10 años se van por la cultura que hay entonces creo que es fundamental y como tú dices las empresas nuevas las startups no tienen cultura están creando la cultura conforme están creando la empresa y creo que es fundamental y ahí es fundamental la inclusión de los niños o de los adolescentes o de los chicos jóvenes además de las chicas por eso creo que introducir esta asignatura de pensamiento computacional creo que es crítico para transformar la percepción que se tiene tanto de las competencias tecnológicas como de la tecnología en sí ahora hay muchas iniciativas por ejemplo de competiciones de tecnología y de robótica que son solo para niñas donde solamente hay niñas que compiten y demás yo llevo varios años dándome cuenta de que si bien el hecho de que sea solo para niñas puede tener su utilidad para romper una barrera de entrada o para que las niñas empiecen a verse como empiecen a desmitificar la tecnología y vean que es una cosa normal y corriente porque de hecho la usan todo el mundo tiene móvil todo el mundo usa la tecnología pero creo que es fundamental que en este tipo de competiciones lo que se haga es que se obligue que haya equipos mixtos que todos los equipos tengan diversidad de género y además que no haya estereotipación de género en lo que hacen los miembros del equipo porque a veces lo que pasa cuando hay un equipo mixto es que las niñas hacen el vídeo y la presentación de PowerPoint y los niños son los que programan y eso no ayuda para nada porque si los niños ven a las niñas como iguales y ven que las niñas programan igual y que están hackeando o haciendo una placa de Arduino igual etcétera esos niños cuando crezcan y trabajen verán a las mujeres como iguales pero si ya están creciendo viendo que las niñas son las que hacen el vídeo y los niños son los que programan pues cuando crezcan y trabajen en una empresa tecnológica esa es la idea que van a tener de las mujeres entonces por eso creo que es muy importante el contexto de la educación porque realmente al final lo que tenemos son comportamientos humanos y son comportamientos que desgraciadamente están impactando negativamente a la experiencia profesional y la experiencia vital de las minorías en general porque esto realmente es un problema de minorías pero en particular en el contexto específicamente tecnológico las mujeres son tal minoría que está afectando muy negativamente a las mujeres muchas gracias muchas gracias Nuria creo que fue una muy buena aportación esta mañana hoy y que tengáis un buen resto de día y buen fin de semana muchas gracias gracias buen fin de semana hasta luego gracias gracias gracias